Hola, buenas tardes. Quería contaros algo que podría considerarse novedoso o innovador en los sistemas de gestión de la electrificación rural. Energía sin fronteras, no sé si todos nos conocéis, supongo que sí. Es una ONG pequeña, nacida en el año 2003, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la energía y al agua en zonas rurales aisladas, en países en desarrollo. Tiene la configuración jurídica de fundación y en su patronato están algunas de las más importantes empresas y organismos energéticos españoles. Tiene un presupuesto pequeño, alrededor de un millón de euros al año, algunos años menos, y su trabajo está fundamentalmente realizado por voluntarios con muy poquita estructura profesional. Hace dos cosas, hace proyectos en terreno, pero utilizando un modelo de intervención que no tiene desplazados en el terreno, sino que se realizan todos los proyectos con una contraparte local, que es la que hace la implementación in situ, y actualmente tiene como 30 proyectos ya en servicio y algunos, tantos, otros tantos, en fases de ejecución y de preparación. Y además hace estudios relacionados fundamentalmente con el ámbito de la alergía, que es nuestro principal background, tanto en forma de ciclos de seminarios y conferencias, como en guías de buenas prácticas en los temas de energía. ¿Y por qué he dicho todo esto? Pues todo esto lo he dicho porque una parte importante del modelo de intervención y de gestión que voy a contar está basado en el promotor del modelo, que es Energía sin Fronteras, que es una ONG, y quería poner el marco de qué capacidades, qué tamaño y qué estructura tiene la ONG que implementa el modelo, porque es bastante importante tenerlo en cuenta. En Energía sin Fronteras ha estado trabajando bastante tiempo sobre electrificación rural y ha llegado a un conocimiento importante sobre los sistemas de gestión de la electrificación rural, las barreras que existen y la regulación que debería ser implantada para que esto fuera sostenible, los sistemas de electrificación con sistemas aislados de la red. Y estas consideraciones se han concluido a lo largo de bastantes trabajos de estudios en los que hemos colaborado con otras organizaciones con capacidades similares, entre ellas la Fundación de Ingenieros para el ICAI, ONGagua, la Universidad Politécnica, el Aula de Solidaridad, es decir, hay un grupo de reflexión importante creado para todos estos temas en el que ha llegado a una capacidad de conocimiento de alguna manera relevante. Y además desde el año 2005 lleva trabajando en la zona de Altavera Paz en Guatemala electrificando las instalaciones de uso común. El salto que proponemos ahora es, en la misma zona donde hemos hecho las instalaciones de uso común, intentar abordar la electrificación domiciliaria, con un modelo de electrificación muy similar al que Julio Eichman ha contado esta mañana, sistemas fotovoltaicos domiciliarios, y de una manera gestionada por las propias comunidades. O sea, en todos los estudios se ha llegado a la conclusión de que la gestión de estas zonas aisladas solamente será sostenible si la comunidad se implica verdaderamente en el proyecto y lo hace suyo. Entonces, ¿cuál es la diferencia del modelo que nosotros estamos probando o el modelo de Perú Microenergía? Pues la única diferencia es que nosotros estamos proponiendo que la gestión del servicio sea una cooperativa de los propios usuarios del servicio. ¿Por qué una cooperativa? Pues, en primer lugar, es un modelo de gestión comunitaria muy probado, con mucha experiencia en otros ámbitos del desarrollo, extendido prácticamente en todo el mundo, específicamente en Guatemala, muy implantado en Guatemala, con una legislación importante del sistema cooperativo, con apoyo institucional, pero sin embargo no hay constituida ninguna todavía cooperativa para realizar el servicio eléctrico en Guatemala, y en más, casi diría que en toda Latinoamérica no hay ninguna cooperativa para el servicio eléctrico aislado de la red. Por lo tanto, es un tema de alguna manera novedoso el tratar de aprovechar el movimiento cooperativista, que está bien implantado, para abordar la gestión de un servicio eléctrico que tiene unas peculiaridades bastante relevantes y bastante dificultad en la consecución de la sostenibilidad y la calidad del servicio. Por lo tanto, es ahí un reto. Y la otra cosa que queremos probar con este proyecto es cómo una ONG de un país occidental del tamaño más o menos de Energías sin Fronteras puede promover la creación local de una cooperativa y dotarla de las capacidades necesarias para que esta cooperativa pueda ser autosostenible en la gestión del servicio que se propone. Entonces, hay esas dos cosas que queremos comprobar. ONG, Energías sin Fronteras como ONG, no tiene una capacidad de financiación propia, tenemos que recurrir a financiación externa y podemos hacer el proyecto en fase, esa medida que vamos consiguiendo la financiación externa. Ahora mismo tenemos en marcha dos proyectos dentro de la primera fase que hemos elegido, 11 comunidades de las 42 que constituyen la región de Alta Verapaz y para esas 11 comunidades tenemos dos proyectos. Un primer proyecto financiado por la ECIS que nos da para 180 paneles, 180 viviendas y otro proyecto que ha empezado ahora en enero para otras 180 viviendas en otras cinco comunidades que está financiado por la Comunidad de Madrid. Esta es la situación que tenemos. Entonces, ¿cuál es el modelo? El modelo es muy similar al que ha contado Julio esta mañana, es un modelo comercial de cuota por servicio, las instalaciones iniciales van a ser donadas a la comunidad, a la cooperativa en este caso por energías sin fronteras, es decir, que el sostenimiento económico del servicio se calcula sin tener en cuenta la amortización de la inversión, que ya es un dato importante y además está realizándose en un país en el que todavía la legislación no ha puesto en marcha la tarifa social para las instalaciones fuera de la red. Con lo cual jugamos con dos handicaps importantes y es el no poder disponer todavía en este momento de la ayuda que supone el hacer uso de la tarifa social fotovoltaica. En Guatemala las personas que están teniendo un servicio similar a este mediante tarifa, mediante red, están pagando una tarifa equivalente a dos dólares y medio por mes y para el mismo servicio que nosotros estamos proponiendo, la tarifa que nosotros vamos a tener, que los usuarios de nuestra cooperativa van a tener que pagar, tiene un valor de ocho dólares al mes. Quiere decir que la inequidad es palpable y que la sostenibilidad a largo plazo, desde un punto de vista ético y equitativo, no sería sostenible. Pero lo que se trata de probar ahora mismo es si una cooperativa en esta zona, en estas condiciones, con la ayuda y el apoyo de una ONG con capacidades tecnológicas pero sin capacidad de financiación, puede llegar a ser sostenible. Y eso es lo que intentamos probar. Entonces, hasta ahora la primera dificultad que ha habido en el problema ha sido la propia creación de la cooperativa. La propia creación de la cooperativa ha supuesto tener que informar a la gente de qué es lo que queríamos hacer para incentivarlos a estar en el proyecto. Ha habido que calcular, más o menos, a estimar la caracterización del consumo energético en esa zona y la voluntad y la capacidad de pago de las personas que viven en la zona para intentar integrarse en el sistema. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues que al hacer el promedio de los gastos mensuales actuales, nos hemos encontrado la sorpresa de que nos sale 118 dólares al mes, que es una cantidad, por supuesto, mayor que los ocho que salen para la sostenibilidad del servicio, por lo tanto, en principio parece que podría ser sostenible. Sin embargo, esta cuantía tiene mucha dispersión. Esta cantidad tiene mucha dispersión y hay una zona importante de las familias en las que probablemente no podrían pagar los ocho dólares al mes, con lo cual eso supone que podría crearse cierta tensión en la comunidad entre las personas que pueden pagar y las que no pueden pagar, cosa que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las dificultades más importantes que hemos encontrado? Pues la primera dificultad, aparte de esta gran dispersión en la capacidad de pago, la otra es el idioma, es una comunidad, son unas comunidades que hablan quechí, poca gente habla español, con lo cual la comunicación desde España con ellos es difícil, necesitamos el intermediario de una persona que hable quechí siempre para todas las relaciones con la comunidad y que es la primera cooperativa eléctrica que se constituye en Guatemala, con lo cual el INACOP, que es el Instituto Nacional de Cooperativas, pues ha tenido dificultades para entender que es un sistema de pago por servicio, de cuota por servicio, de pago por servicio, e integrarlo en los modelos usuales de estatutos, desarrollo, reglamentos que tienen las cooperativas de Guatemala que son fundamentalmente agrarias en esta zona, con lo cual eso ha sido una dificultad. Ahora ya está constituida la cooperativa, en estos días probablemente se esté celebrando la primera asamblea general. Entonces, ¿qué queda por hacer ahora? Pues ahora hay que crear todos los órganos de gobierno y dotar a esos órganos de gobierno de la capacidad de gestión necesaria. La cooperativa está formada por la gente de la zona, que no tiene ni idea de nada, por supuesto, y necesita todo el apoyo técnico prácticamente desde cero. Entonces, ahora mismo no estamos pensando en un problema económico, estamos pensando en resolver el problema de gestión, que eso es el reto del sistema, es resolver el problema de gestión. Estos órganos de gobierno de la cooperativa se van a apoyar esencialmente en la estructura de gestión que ya tiene la comunidad, que tiene su alcalde local, un alcalde, digamos, como el pedáneo, el que llamaríamos aquí, tiene su estructura de un comité de desarrollo local, con sus distintas comisiones, si hay una comisión de energía, y ese será el punto focal que relacione la comunidad con la cooperativa. ¿Cuáles son las condiciones para la sostenibilidad? Pues a corto y medio plazo es dotar a la cooperativa de la capacidad técnica y de gestión. Esto es lo más importante. Entonces, hay que elaborar toda la documentación, hay que crear y capacitar a los órganos de gobierno, y sobre todo hay que capacitar a la gerencia. La gerencia será el grupo de personas técnico que será realmente el gestor del servicio. Y ese es el importante que nosotros creemos, al que hay que dotar de todas las capacidades de gestión y técnicas necesarias. Y crear en la zona el apoyo necesario para que la propia zona dé soporte a esta gerencia en resolver los problemas técnicos, fundamentalmente de mantenimiento, que se van a presentar a lo largo del servicio. La segunda condición es lograr la apropiación del proyecto por parte de la comunidad. Eso supone un plan de apropiación que hay que poner en marcha, con capacitación, sensibilización a la gente en el uso de la energía, todas esas cosas que es importante. Y el tercer punto, que para mi manera de ver es el más crítico, es que la cooperativa va a necesitar un apoyo sostenido durante un tiempo. Y ese apoyo, ¿quién se lo va a dar? Pues el compromiso de Energías sin Fronteras es dar ese apoyo a la comunidad durante el tiempo necesario para que la propia cooperativa sea autosuficiente en la gestión del servicio. A largo plazo, la sostenibilidad va a depender de algo más que esto. Va a depender de, creemos claramente que va a depender de que el país implemente la tarifa social y en un poco de tiempo, esto puede ser una situación coyuntural, en un poco de tiempo los comunitarios o los comuneros de estas instalaciones deben poder ser también beneficiarios de la tarifa social. Estamos en relación con las autoridades energéticas de Guatemala para promover este desarrollo regulatorio y que el proyecto pase a integrarse en los proyectos generales que tiene el Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala en su plan de desarrollo de electrificación rural. Estas serían un poco las condiciones. ¿Y cómo estamos ahora? Pues estamos, ya os digo, hemos creado la cooperativa, vamos a iniciar la segunda fase de 180 viviendas más, pero tenemos muchas preguntas en el aire. La primera pregunta es, ¿ese nivel básico de servicio es el adecuado? Entendemos que no es el adecuado para una sostenibilidad a largo plazo porque el servicio que proponemos, que es un panel de 80 vatios pico que da capacidad para 200 vatios hora al día, solo le permite muy poquitas cosas y no representa para ellos un cambio cualitativo en su desarrollo. Lo que pueden hacer, pues lo pueden hacer casi con pilas y con tal, gastando un poco más, pero no es un cambio cualitativo. Creemos que el nivel de servicio tiene que ser un poquito más alto para que pueda tener acceso a otras cosas de tipo productivo o algo así que lo haría muchísimo más ventajoso. ¿Será posible la sostenibilidad sin el subsidio? Pues entendemos que tal y como están las condiciones ahora podría ser posible porque ahora se están gastando más, la gente está dispuesta a pagar menos y meterse en el tema, pero hay una situación que puede ser complicada y es que ahora mismo si no tienen dinero, la gente no compra velas o no compra pilas, pero sin embargo aquí se compromete a una cuota mensual fija durante todo el tiempo y eso, pues en estas comunidades que tienen sus ingresos muy dependientes, pues en este caso de Guatemala, de que el cardamomo se venda bien o no se venda bien, que es su principal fuente de ingresos, pues este año el cardamomo se ha vendido mal y claro, hay mucha gente que ya tiene dificultad para comprometerse a un pago mensual de una cuota. Entonces eso puede dar problemas. ¿Creará tensiones en la comunidad? Entendemos que las puede crear, es decir, habría que buscar un sistema de apoyo a las viviendas que no tengan la capacidad de pagar los ocho dólares que son los que se han establecido como cuota por servicio. ¿Qué es mejor? ¿Los sistemas fotovoltaicos domiciliarios o la microred? Ese es el debate que está ahí, que se ha planteado esta mañana, fundamentalmente. Nosotros creemos que para este tipo de comunidades la microred en este momento, para las once que hemos elegido, no es adecuada porque las viviendas están muy dispersas, pero creemos que a largo plazo el modelo de sistemas fotovoltaicos domiciliarios no va a ser el modelo de futuro y habrá que pensar en otra microred, en las pequeñas redes. Después, cooperativa o empresa social. Pero la microred ha ido por la empresa social, nosotros estamos probando el movimiento cooperativista. ¿Y qué puede hacer una ONG de Comercias Infanteras? Pues no puede hacer ir más que a proyectos de tamaño pequeño, a apoyar a la cooperativa en todo lo que son las capacidades tecnológicas. No podremos comprometernos a compensar las propias dificultades económicas que puedan tener en largo plazo, porque no tenemos capacidades para eso. Creemos que en el tamaño de proyecto que tenemos en marcha va a poder ser sostenible, por lo menos en el medio plazo, e intentaremos convencer a las autoridades energéticas de Guatemala que este tema de que en caso de asumir el Estado y el gobierno, y hacerlo junto, aprovechando todas las facilidades que se le den. Entonces, ahí estamos.